de esta noche, pero tenemos también pues hoy ese gran, gran, gran actor venezolano, pues él se hizo conocido para el gran público en el año 1985 y 1986 por trabajar como actor de reparto en dos míticas telenovelas venezolanas, Topacio y Cristal. A ver quién adivina, vamos a llamarlo porque obviamente todo esto es por problemas de conexión. El señor Henry Saka no ha podido conectarse con nosotros a través de nuestra plataforma, pero él está aquí y vamos a ver si podemos hablar con él para que ustedes puedan verlo esta noche. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Discúlpeme que no pude entrar, digamos, al programa por ignorancia mía. Ojo, por favor. No te preocupes, Henry. Lo ideal es que estás aquí y puedes estar con nosotros porque todo el público te estaba esperando esta noche. De verdad que hemos estado hablando de tu trayectoria, de todo lo que pues representas en realidad para Latinoamérica y sobre todo para tu gran país, Venezuela. Pues nosotros felices y contentos de poder verte por lo menos por esta vía. Un momento vamos a tratar de coordinar para poder hacer esa entrevista, obviamente a través de nuestra plataforma. Pero igual, Henry, quiero que nos digas esa nueva producción. Los ricos también, John. Yo ya vi tus redes y de verdad que ya sale dentro de poco, ¿no? Sí, gracias primero por esta comunicación. Está saliendo al aire aquí en la Ciudad de México el día 21 de febrero. Febrero 21 está saliendo al aire a partir de las 9.30 de la noche. Termina el día domingo anterior. El domingo 20 termina, si nos dejan, y ahí arrancaría el día lunes a las 9.30. Los ricos también lloran. Una historia que la gente conoce o recuerda. Hay una nueva generación, pero se hizo hace más de 40 años y ahora, bueno, hay un remake con esta producción nueva con Rulli, Sebastián Rulli y Claudio Martínez. En realidad, pues todo el mundo sigue tu carrera muy de cerca. Estaban hablando muchas personas pues que te recordaban de Topacio, de todas esas novelas que han sido, vamos a decir, un precedente y han quedado con un legado pues que recorrieron el mundo, ¿no? Tu gran trayectoria y todavía tú sigues en toda esta parte de los medios en la actuación. Estás en México en esos momentos, ¿no? Estoy en México porque trabajo en esta producción, la estamos haciendo en Televisa, Televisa México, que es a partir de ayer ya sería Televisa Univisión. Y bueno, ahí vamos. Gracias a Dios me levanto todos los días con la palabra de gratitud. Primero agradezco porque después de casi 47, casi 48 años de trayectoria todavía hay llamados, todavía hay trabajo, todavía hay que aprenderse una letra, todavía hay que interpretar, hay que caracterizar, hay que vestirse, hay que estar. Que ya eso en este mundo y en este oficio es gratitud más que todo, ¿no? Claro que sí. Mira, por acá te están escribiendo cantidad de personas, muchos compatriotas tuyos que se encuentran también del extranjero. Por acá dice, buenas noches Henry Saca, te admiro. Bendiciones. Te envío saludos desde Colombia. Soy venezolana. Gracias, gracias a todos los que en estos momentos nos están viendo a través de esta transmisión inteligente. Le agradezco muchísimo y sí, estamos hablando de que hay más de 5 millones de venezolanos en el exterior. Yo siempre digo que yo me fui en un momento que por una cuestión artística, por una cuestión de carrera, no por una cuestión que tenga que ver con condiciones políticas. Ya casi van a ser 36 años que me fui de Venezuela. Así que sí me he encontrado en todos los países donde he tenido que vivir, que trabajar. Me he encontrado con una gran cantidad de compatriotas venezolanos viviendo en el exterior. Y cualquiera cree que vivimos todos como en una burbuja de los cartachian, pero no es cierto. Realmente hay mucha gente que está luchándola a diario y luchándola fuera de su casa, fuera de su tierra y fuera de su país. Bueno, acá te siguen mandando saludos gente que está en Colombia, venezolana. Gente que está, dice, saludos paisanos desde el hermoso Perú. Te mandan saludos los Perlas del Garrido de Perú también. De Ecuador también te están mandando saludos. Obviamente mucha gente conectada también aquí en la Florida, en Miami, en Orlando. Gente conectada. Los venezolanos dicen presente aquí. Pues obviamente una entrevista muy esperada porque mucha gente quería verte, sentirte. Pues obviamente ver cómo estás ahí, obviamente triunfando. Y has seguido siempre uno de los representantes. Yo digo uno de los actores más emblemáticos que tiene tu país y para Latinoamérica. Porque yo recuerdo todas esas novelas desde que yo estaba en Perú. Y siempre yo decía, wow, tenerlo esta noche, de verdad que un orgullo. Yo siempre digo un orgullo para nosotros los latinos. Y que sigas trabajando, que sigas en pie apostando por esas novelas que en realidad pues han pasado de generación en generación. Y todavía pues seguín viéndose en muchos lugares del mundo. Muchísimas gracias. Hablando de Perú, bueno, Perú le tengo una presión especial en mi primer viaje como actor. En el año 1974, perdón, en 1979, me envía Radio Caracas Televisión, el canal desaparecido por el impresentable. Me llevan directamente, justamente al Estadio Nacional de Lima, en Perú, para hacer una transmisión vía satélite. Había 73.000 personas, por eso recuerdo mucho en Lima. Hacía televisión, había viajado por Manizales, Colombia y Ecuador por festivales de teatro. Pero haciendo televisión, recuerdo el Estadio Nacional de Lima con el Grupo Menudo. ¡Wow! Sí. Ahí fue a hacer la transmisión del Estadio Nacional de Lima allá en Perú, en el Perú. Y bueno, recuerdo grandes amigos, grandes recuerdos siempre. Y bueno, imagínate, Ismael La Rosa, uno de los actores muy importante en Lima, en Perú. El peruano, siempre tengo un buen recuerdo con él. Trabajamos juntos después en Telemundo. Así que el Perú siempre está cerca, Ecuador, todos los países donde reciben nuestro producto, nuestras telenovelas. Uno, vuelvo a repetir la palabra, agradecer, gratitud, que eso es lo más... Yo creo que el otro día me decían, ¿cuál es la palabra más importante que tiene el vocabulario? Yo creo que es la palabra gracias. Así es. Yo creo que es la realidad. Es la realidad, claro. Claro que sí, Henry, de verdad. Sobre todo, la pregunta que mucha gente estaba acá escribiéndonos y preguntando muchas cosas. Sobre todo para darte muchos saludos, ¿no? Un orgullo definitivamente te sienten diciendo que sigas teniendo mucho éxito y bendiciones. Mil bendiciones para ti, tu carrera y tu familia. Henry, en la pregunta, ¿cómo has hecho para mantenerte todos estos años vigente y reconocido como el gran actor que eres? Y el amor del público, ¿no? Yo siempre he creído que en este oficio también es fundamental el terminar siendo necesario. Yo creo que fundamentalmente en tu trabajo como locutora, como conductora de programas de televisión, de transmisiones con redes, yo creo que es importante ser necesario. Yo nunca valoré, nunca valoré el tema económico por delante de las cosas. El dinero iba a, uno iba a cobrar su salario y uno a uno iba a cobrar por el trabajo hecho. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad, tiene que ver muchísimo con el cuidado, con el respeto, con el oficio. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo. Yo he tenido grandes maestros y grandes ejemplos cuando yo inicié mi carrera a los 16 años. Y eso para mí ha sido fundamental. He copiado lo más importante que tiene que ver el oficio, que quiere decir respeto, consideración e ubicación. Yo creo que es muy importante eso. No hablo mucho de la palabra humildad, ojo. Porque se confunde. Hablo mucho de estar ubicado, de saber perfectamente bien que uno baila con la más bonita de la fiesta, pero también te puede tocar la más fea de la fiesta. Entonces han sido cuarenta y pico de años en el oficio que no han sido totalmente trabajando diario. Hubo un momento que el teléfono no sonó por más de un año. Había que provocar para que sonara el teléfono. Entonces provocando como haciendo yo mis propios programas de televisión. No había redes en esa época, pero había que inventársela. Así que yo creo que tiene que ver muchísimo con la dedicación, con la responsabilidad. Para con el oficio. Porque yo siempre tengo un hashtag en mis redes, que la estoy usando mucho en estos momentos, que dice, mi trabajo es actuar, mi trabajo es estar ahí, no es otra cosa. Es mi profesión y es mi trabajo. Y espero que sea por muchos años más. Así será, claro que sí. Acá nos dicen, me gusta mucho la novela La Revancha, Perla Negra, inolvidable, dice Henry Saka, Orgullo. Así que dice. Gracias, muchísimas gracias. Por aquí. Por acá te siguen escribiendo y te dicen, un gran talento y orgullo venezolano. Saludos desde Venezuela, Villa del Rosario, Estado Zulia. Sí, en Estados Unidos, cerca de Maracaibo, sí. Tengo años que no voy. La última vez que fui fue para la final de la Copa América, y creo que fue en el 2007. Si mal no recuerdo, en el 2007 fue la última vez que fui. Viví en Los Ángeles, en California, y tomé un vuelo dos días antes. Llegué y vine al final de la Copa América. Fue la última vez que estuve por allá, por esa tierra suliana. De lo que sí. Estaremos muy pendientes de esta próxima producción. Pues yo, de verdad, se estrena en México primero, ¿no, Henry? Primero, sí. Se estrena el 21 de febrero, 9 y 30 de la noche, en Televisa, en México. Después empezaría en marzo, calculo, creo que el 14 de marzo, marzo 14, por la cadena Univisión. Y seguramente ya empezará Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, España. Ya hicimos las promociones para Antena 3 en España. Y gracias a Dios, es un título muy importante dentro del género. Hay gente que de repente le guste o no le guste, pero es un género en melodrama, en la ficción. Está en las redes, hoy está Netflix, Amazon, Google, digamos, Apple, lo que quieras, pero también tenemos la televisión abierta. Y la televisión abierta todavía sigue estando vigente, ¿no? Claro que sí. Henry, de verdad, gracias por estar con nosotros. Vamos a cuadrar de todas maneras y coordinar con la producción esa entrevista. Pero tu público te pedía esta noche, estaban ansiosos. Entraba un invitado, entraba otro invitado y nos escribía, ¿a qué hora sale Henry? Pero aquí está bien, doctor. Obviamente, esta tecnología es así, pero pudimos conectarnos, pudiste estar con tu público, con el público que te admira, que te adora y obviamente que sigue tu carrera muy de cerca. Y el papel, cuéntanos un poquito de la novela, yo creo que se puede hablar mucho. ¿Ha habido muchos cambios o siempre tiene el trama original? No, tiene que ver mucho con el trama original. Hoy lo que diga, hoy en día tiene que ver muchísimo todo con la trama original. La trama original está ahí presentada. O sea, debe haber cambios, lógicamente cambios en el texto, en el lenguaje, en el ritmo, en la tecnología. Hoy la tecnología es completamente otra de hace 40 años. Pero lo que llaman la raíz de la historia sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma y con un enorme respeto por el trabajo original de la historia. Claro que sí. Actores nos piden otra clase de trabajo doctoral, nos piden más ritmo en algunas cosas, pero respetando siempre la esencia del melodrama y de la telenovela tradicional, ¿no? Con una tecnología nueva, todo. Hoy están los drones, hoy están las cámaras 4K con una definición estupenda. Los vestuarios, el maquillaje, ya que no hay tanto maquillaje como había antes. Antes uno lo empatucaban por todo lado y hoy las cámaras captan unos coperas. Ahí donde me ves estoy medio rojo, ni siquiera bronceado, porque me tocó ayer y hoy una cancha de fútbol. La cancha de fútbol con el sol, con el frío que hay en la Ciudad de México. Y ahí estaba uno, ¿no? Pero nada de maquillaje. Entonces, la tecnología, la historia, sigue siendo la original. La tecnología, lógicamente, cambia con el ritmo de hoy, ¿no? Claro que sí. Dice, un mega abrazo. Dejas bien en alto nuestra querida Venezuela. Henry, para cerrar esta entrevista, porque queremos hablar contigo muchas cosas más. Obviamente, ¿qué mensaje le darías, obviamente, a todos los venezolanos? No solo los que se encuentran en Venezuela, sino en el mundo completo, que viven luchando día a día, obviamente. Que no cometan la locura de dejar mal el país. Están pasando cosas, lógicamente son minorías. En tu tierra el otro día pasó algo desagradable con unos venezolanos. Están pasando la frontera de aquí, de México, con Belice. Están pasando, yo creo que la necesidad lleva a uno al descontrol. Pero está el nombre del país, está el nombre de... Si tú me invitas a tu casa, yo no voy a entrar en la casa y me voy a sentar a prender fuego en la mitad de la sala. Yo tengo que ser respetuoso porque me abriste la puerta de tu casa. Entonces, yo creo que es fundamental eso, entender... Uno lo entiende perfectamente. Yo vivo aquí en México, me encuentro muchos venezolanos con enormes necesidades. Enormes necesidades. También las hay en España, también las hay en Francia, también las hay en Lima, perdón, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en todos los países. Entonces, el venezolano, que jamás pensó en su vida que tenía que emigrar, hablamos más de 5 o 6 millones de habitantes fuera, la está pasando mal. Pero yo lo único que le pediría, como una sugerencia, ni siquiera una recomendación, es simplemente una sugerencia, es... Por favor, entiendan que no reciben a nosotros. Nosotros no estamos llegando, nos reciben, y el que te recibe, no le falta ese respeto. Eso es todo. Es fácil decirlo, pero también hay que hacerlo. Yo lo digo, soy hijo de inmigrantes, además de ser hijo de inmigrantes, soy inmigrante hace más de 35 años. Me fui en el año 86, finales del 86, principio del 87, con un hijo de un mes de nacido, y me fui no con la necesidad política de tener que emigrar, me fui por una cuestión de trabajo. Pero en todo eso sigo sintiéndome inmigrante, y me hace falta mi arepa, y me hace falta mi queso de mano, y me hace falta mi bebida, mi gaseosa preferida en Venezuela, que tiene que ver con la cola. Así que, lo importante es que si te abrimos la puerta, o nos abres la puerta, seamos respetuosos. Tremendo mensaje, tremendo mensaje para todos los que están en sintonía, muchos de ellos que están fuera de su país, mucha gente en todos los lugares. Tú sabes que aquí en Miami, pues, obviamente la comunidad venezolana es muy grande, es muy grande, y sigue creciendo, en realidad. Aquí en todo lo que es la Florida, sigue creciendo. Bueno, mi casa está ahí, la primera salida fue Puerto Rico, Miami, y mi casa está ahí, gracias a, mira, este es un chisme, esto es bueno, gracias a José Luis El Puma Rodríguez, estábamos haciendo estefanía en el año 80, el último trabajo como galán que él realiza en Venezuela, y de repente me seguía, yo decía el hermanito menor, y me insistía, no, que te tienes que comprar un apartamento, te tienes que comprar un pequeño apartamento porque estás ganando dinero. Yo tenía, imagínate, 21, 22 años. Me decía, te tienes que comprar el apartamento, y yo le decía, no, 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 José, no, no voy a comprar nada. Y compré un apartamentico en Miami porque él me insistió, ni siquiera mi padre, mi madre, nadie, él, y con ese apartamento, ese apartamento fue la primera propiedad que yo tuve en mi vida. O sea, chiquito, un apartamento que hoy en día, hoy en día es un apartamento, imagínate, estamos hablando de la cocina, un baño y medio, como dicen, una habitación, el living y el comedor, nada más, ¿no? Pero gracias a eso, yo tenía dónde llegar si tenía que emigrar. Y cuando emigré a nivel profesional, a nivel de mi trabajo, que salió más en Puerto Rico, pero vivía en Miami, uno recuerda mucho a Miami en el año 80, ¿no es la Miami de ahora? No es, no es. En el año 80, cuando tú llegabas, llegabas y decías, pero ¿esto qué es? Era como una hacienda enorme, con cuatro edificios altos que estaban en el tantán, y no había nada de tráfico. Y hoy es una urbe, es una inmensa ciudad. Pero bueno, también hay muchos venezolanos ahí, hay muchos peruanos, hay muchos colombianos, lógicamente la comunidad cubana, y lo importante es eso, entender perfectamente el rol de inmigrante. Henry, y esa propiedad está, así sea chiquita, como tú dices, por el cielo, porque aquí todo está caro en Miami hoy en día. Está carísimo, está carísimo, esa fue vendida. Un momento antes, dime, a mí me tocó de Miami, Puerto Rico, me tocó, después de eso me tocó Argentina, Argentina me tocaron nueve años, viví en Buenos Aires, en la época de los noventa, noventa hasta el noventa y ocho viví en noventa y nueve, perdón. Viví en Buenos Aires, Argentina, volví a Puerto Rico, de Puerto Rico volví a Miami, de Miami a Los Ángeles ocho años, después regresé otra vez a Miami. En toda esa propiedad, ese pequeño apartamento y esa pequeña propiedad es la que me dio la posibilidad de consolo, tener una solidez, digamos, en los Estados Unidos. Y hoy uno llama para preguntar, mira, ¿cuánto cuesta esta casita en Hollywood o en Fort Lauderdale o en Hallendale? Buscando más al norte y triplica, el sur, triplica, pero yo no entiendo por qué se puso la Florida, más que todo Miami, a un costo tan alto, está muy, pero muy cara. Demasiado. Demasiado, demasiado. Yo voy cada 15, 20 días y me parece carísimo, me parece carísimo, muy caro. Demasiado caro. Pero bueno. Esas son las cosas que pasan aquí, pero en realidad, pues, obviamente ha subido las propiedades, todo el mundo, el mundo completo está cambiando completamente con esta pandemia, porque todavía la pandemia sigue, la revolución, vamos a decir, de las redes sociales, de estas cosas que quizás antes no se pensaban y hoy existen. Todo esto hace que el mundo va a, vamos a decir, ha dado un salto 10 años quizás con la pandemia en lo que se hubiera demorado antes, ¿no? Pero las novelas, las novelas siguen presentes. Sí, pero perdona que te interrumpa, pero estos saltos, todas estas cosas han sido también producto de la improvisación, porque la pandemia no la esperaba. Nadie esperaba una pandemia de hace dos años. Nadie. Yo estaba haciendo una telenovela, por cierto, en Sotivilco, a una hora y media de la Ciudad de México, llamada Como tú, una y dos, así se llamaba, Como tú, una y dos, con un actorazo, comediante mexicano, Adrián Uribe. Y estábamos haciendo la telenovela, lo más normal del mundo, y un mes de febrero entra el tema de la pandemia. Nosotros no esperábamos nada, no sabíamos qué iba a ocurrir. Entonces, han sido, han sido crecimientos, han sido pandemias, todo a través de la improvisación. Porque si tú me dices a mí que viene una pandemia dentro de un mes, obligatoriamente yo me preparo. La evito, trato de ver cómo evito caer en el tema de esa enfermedad. Igual pasa cuando, si tú dices a mí que un edificio se va a caer, se cae el edificio. Pero déjame ver por qué se va a caer. La tragedia en Miami de hace tres o cuatro meses. Entonces, estamos hablando de que hoy el mundo tiene que ser siempre manejado por gente buena. Tenemos la obligación, yo no es que yo sea un santo, pero tenemos la obligación de ser buenos entre nosotros. Y todo esto pasa también porque nos hemos convertido ciertamente en un poquito egoístas, egocentristas. Yo por lo menos aprovecho las redes para hablar de mi trabajo. Yo tengo que hablar de mi trabajo permanentemente, aunque tenga éxito, fracaso, reconocimiento o no. Yo manejo en las redes, fíjate, a mí por lo menos, el TikTok no va, los bailes del reggaetón no van. Voy ahora a la parte personal. Mi familia no va en las redes. Nadie me va a ver con mi familia en las redes porque las redes son para promocionar. Yo la manejo como para promocionar mi trabajo. Si yo quiero promocionar y hablar de mi familia, regreso al álbum de familia. Me lo publico en el álbum, en el librito, y ahí pongo la foto porque tengo que mostrar quién me obliga a mí a estar haciendo un show con mi familia. O con mi señora, o con mi novia, o con mi amante. Hacer un show de estos. Entonces yo entiendo y me molesto en algunas cosas, pero también yo tengo que aprender que tengo que respetar lo que piensa y lo que hace el otro. Claro que sí, claro que sí. Entonces, y me cuesta muchísimo, además, yo por lo menos si hay algo que me molesta es ver a una actriz, a un actor disfrazado. ¿Por qué? Independientemente me molesta incluso en carnaval. ¿Por qué? Porque el actor maneja el vestuario. La actriz maneja el vestuario. Pero eso es mi punto de vista. No quiere decir que tengo toda la razón del mundo y todo lo tiene que hacer. Pero el actor y la actriz manejan un vestuario para asumir un personaje. ¿Qué haces disfrazándote en carnaval? Del zorro. Entonces, acto en las redes para ser simpático. Yo no comparto eso, pero vuelvo a repetir. Me da bronca, pero la bronca la tengo que manejar. Comer yo solo. Manejarla. Claro. Y ese tema sería muy importante para hablar cómo ha cambiado todas las cosas, ¿no? Con los llamados influencers que hay hoy en día. Todo lo que en realidad, pues la gente ve a través de las redes sociales. Y la palabra lo dice, se deja influenciar hasta cierto punto. Y tú dices, lo que decía es algo muy cierto. Tenemos que tener esa empatía con el ser humano, con nuestro prójimo, ese amor. Porque si no, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Y qué es lo que estamos dejando también a nuestras generaciones, a nuestros hijos? Vemos esta muchacha que se suicidó y hasta cierto punto dijo, porque también le hacían bullying, vamos a decirlo así, le acosaban por las redes, ¿no? Quizás no lo pudo manejar, quizás entró una cosa irreal dentro de lo real que vivía. Son tantos temas de hoy en día que quizás, pues todas estas personas que han salido de momento a otro, sin haber estudiado una carrera, quizás sin haber llevado pues la experiencia que ustedes han dejado como legado de actuación y todo. Hoy en día tú los ves, pues si tienen millones de seguidores, ¿no? Sí, es mi temor más que todo, mi temor, es que nos convirtamos, o nos seguimos convirtiéndonos en narcisos. Sí. Es muy fuerte porque terminamos siendo muy narcisos, terminamos como que rindiéndole homenaje a nuestra belleza. Permanentemente a nuestra belleza. Y hoy en día tiene que depender mucho, tiene que ver mucho a la aceptada, tiene que ver muchísimo. Ojo, yo también lo manejo. No es que yo estoy hablando y estoy criticando porque yo tengo un fotógrafo, el fotógrafo me la pasa. Y estamos tomando ciertos ángulos donde yo le digo, ese ángulo no, por favor, no me favorece. Y entonces como que caemos sin darnos cuenta en homenajear al narciso, al narcisismo. Lo que pasa que cada vez que saco una foto mía es dirigiéndome mi trabajo, es actitud que tiene que ver con el personaje que estoy interpretando. Hablo de la producción que estoy haciendo y no es simplemente aparecer por aparecer. Yo pudiese llegar a tener entre 200 y 300 mil seguidores en Instagram. Yo no tengo hasta 50 mil, yo llego hasta creo que entre 47 y 48 mil más. Y yo no voy a provocar que me sigan por el simple hecho de que digan cuántos seguidores tiene este hombre. No. Además, quiero hablar permanentemente del trabajo y además me gusta muchísimo, y disculpo que lo repita, el éxito ajeno. A mí un colega mío, actriz, un actor, director, productor, A nosotros nos encanta, nos encanta cuando hablamos con personas con experiencia. Este programa se trata de eso, de traer siempre profesionales, personas que han vivido en una época también distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Pero también para que se den cuenta y también comparen y vean ellos mismos y sean objetivos de su punto de vista, ¿no? Pero siempre lo que queremos es vivir en un mundo mejor. Eso es lo que buscamos y es lo que queremos. La idea que eso le quede a nuestros hijos y ellos lo entiendan, no perderse como hay una posibilidad enorme de que hay muchas cosas que no valoran. Yo tengo un hijo de 34 años y mi conversación con mi hijo de 34 años, que es mi único hijo, es una conversación como si estuviese hablando de verdad con un muchacho que tiene 20 o 16 o 17. Y él me repite y me dice, pay, yo tengo ya 34 años y ya está repitiendo lo mismo. Y digo, ¿sabes por qué te repito lo mismo? Porque yo no estoy seguro si tú me estás entendiendo. No le estoy diciendo que es bruto. Yo no sé si me escuchan. Entonces, tenemos que aprender a expresarnos mejor, a escucharnos mejor. Y, repito, ser buenos entre nosotros. Porque la verdad que yo no sé lo que le toca. Lo que viene, quisiera ser positivo, pero a veces me preocupa. Sí, nos preocupa a todos, a todos, lo que estamos viendo. Pero nosotros, de alguna manera, pues, tenemos que sumarnos a esa parte todavía, esa balanza, que se está yendo más para otro lado, pero todavía podemos hacer un esfuerzo. Cada uno, cada uno lo puede hacer. Claro. Así es. Henry, un placer tenerte esta noche con nosotros. Pues, muchos mensajes, muchos comentarios. Dice, hay diferencia de las personas. Obviamente, tú eres nuestro orgullo. Te siguen escribiendo, mandando saludos. De Villa del Rosario. Te mandan saludos de Villa, de Cura también, de las Mercedes. Mira, gente conectada que está por otros lados. Henry Saka, actor de categoría, excelente profesional. Beatriz Romero, te sigue escribiendo ahí muchas personas. Muchas gracias. Así que agradecemos a todos y estaremos muy pendientes de las redes de esa nueva producción. Y estaremos ahí muy pendientes para hablar contigo otra noche aquí, en nuestro programa Henry Saka. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Muy amable, gracias por la invitación. Te repito lo mismo, ha sido un placer enorme. Clau, que también en la producción tuya, ha sido muy insistente conmigo en cuanto a ayudarme a hacer la conexión mejor. Pero sí me di cuenta de que realmente me falta aprender. Y lo cual me parece excelente que tenga que aprender a hacer mejor la conexión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Henry. Por tu invitación, por la invitación de ustedes, a la gente que se conectó, le pido disculpas por la cuestión técnica y lo que nos vieron al final, desde todas partes, incluso de mi país, de Venezuela. Simplemente les doy las gracias. Les doy las gracias. Nada más. Jarsa, a ti, Henry, de verdad, un orgullo tenerte esta noche aquí en Cocinando con Marilín de Magazine. Y obviamente pendiente en la próxima entrevista. Gracias de verdad por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias. Gracias, Henry, gracias. Gracias. Amigos, pues llegamos al final del programa. De todas maneras, obviamente, Henry, como todo el profesional, quiere decir, el temendo actorazo, director de televisión venezolano, orgullo para todos ustedes. Él dijo, no importa, háganme la conexión FaceTime y yo salgo en vivo. Y de verdad que eso habla muy bien de él, porque él obviamente no pudo conectarse a través de las plataformas digitales, pero él dijo, yo tengo que salir porque está anunciado. Y así lo hizo, definitivamente, eso habla, pues, de esos profesionales que muy pocos existen hoy en día. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bien? Pues yo pienso que está perfecto. ¿Qué les parece a ustedes de que cuando se te presenta un problema, en este caso él no pudo conectarse, él hubiera dicho, bueno, ya no salgo, salgo otro día. Como nos ha pasado con otros invitados, pero él dijo, no, vamos a hacer una comunicación FaceTime para no quedar mal. Eso habla de la categoría que él tiene. Obviamente, por eso, por eso está donde está y se mantiene. Ah, bueno, amigos, vamos a ver, vamos a ver quién es el ganador de esta noche. Son las nueve de la noche, señores. Pues, ¿cómo no nos vamos a quedar? No nos vamos a quedar cuando hay personas así conectadas, personas, pues, que aprendemos de verdad. A mí me encanta hablar con estos actores, estos profesionales, yo digo, que tienen una experiencia única y de verdad que nos enriquecen, nos enriquecen cada día más. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, acá nos dicen, ganadora, 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 ganadora de esta noche, ganador. A ver, por acá me dicen, me dicen, Jorbel y Lara, a ver si está por ahí una de las ganadoras, a ver si se encuentra. Tiene que estar, si no, no ganan. Ustedes saben cómo es esto. Y me dicen otra persona también por aquí, Jorbel y Lara y la otra, Carmen Urdaneta. A ver si todavía están conectadas. Carmen Urdaneta no está. Jorbel y Lara no están, ninguna de las dos. Pues, tenemos que irnos, tenemos que irnos con otros. Carmen Urdaneta y Jorbel y Lara, no están. Acá están los Jorbel y Lara, presente. Ay, acá está Jorbel y Lara. Y Carmen Urdaneta, la señora Carmen Urdaneta no está, no se encuentra. Entonces nos dicen, otra ganadora, se me está cerrando la garganta, señores. Carmen Urdaneta, bueno, ya decimos, una ganadora es Jorbel y Lara. Carmen Urdaneta, a la una, Carmen Urdaneta. Acá está Carmen Urdaneta. Felicidades esta noche. Por ahí ya teníamos un próximo candidato. Señores, dos premios porque obviamente el programa duró más de lo que teníamos previsto. Mañana los espero a las dos de la tarde. El abogado de inmigración, Virgilio Chen y otro invitado. Hablaremos de todos estos casos de inmigración y sobre todo lo que acaba de salir aquí en los Estados Unidos, que parece que Biden quiere, obviamente, que nuestros hermanos venezolanos vayan para otro país. Bueno, de eso y muchas cosas más, mañana estará con nosotros el abogado de inmigración hablando de ello. Así que gracias por su compañía. A compartir el programa. Ganadoras de esta noche, dos ganadoras, dos ganadoras. Mañana acá tengo unas cuantas que ya las estamos viendo y la producción también. Jorbel y Lara y Carmen Urdaneta esta noche ganaron. Y mañana puedes ser tú un ganador. Así que te espero aquí en Cocinando con Marilín de Magazine. Conectase a tiempo, temprano. Estamos muy pendientes de los que se conectan apenas inicia el programa y comienzan a compartir. Recuerden que es importante que estén desde el inicio hasta el final. Así que nos vemos mañana aquí en Cocinando con Marilín de Magazine. Bendiciones, que tengan feliz noche. Ya comienza. Prepárense. Estamos por empezar. El programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden sintonizar el programa.